Que nada es eterno, todos me llenan de consejos Que el tiempo cura siempre las heridas de este corazón Que acabar este infierno es lo que más anhelo yo Y por más que busco una salida no veo al sol Lucho con mi razón, lucho con los recuerdos Y todavía no puedo Un día voy a reírme de este dolor Un día voy a ser libre de tu corazón Voy a lograr mirarte sin querer besarte Ni voy a llorar por ti nunca más Voy a reírme de este dolor Y me será tan fácil decirte que no Que es demasiado tarde y no podrás dañarme Pero mientras llega el día, todo es una ilusión Todo es una ilusión DJ Anderson Vivir así no quiero Siento que no me lo merezco Pues creo que nadie debería sufrir como ahora sufro yo No puedo disfrutar No puedo disfrutar Soy la sombra de alguien más Pero sé que al final Ya voy a reírme de este dolor Ya voy a ser libre de tu corazón Voy a lograr mirarte sin querer besarte Y voy a llorar por ti nunca más Voy a reírme de este dolor Y me será tan fácil decirte que no Que es demasiado tarde y no podrás dañarme Pero mientras llega el día Es una ilusión Y es que aún no puedo ser feliz Porque todo el tiempo estás aquí Llegaré ese día Y que te saque para siempre de mí Y es que aún no puedo ser feliz Porque todo el tiempo estás aquí Llegaré ese día Y que te saque para siempre de mí Yo sé que al final Y ya voy a reírme de este dolor Y ya voy a ser libre de tu corazón Pero mientras llega el día Todo es una ilusión DJ Endorzón Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapo Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior Habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche Día y noche pido al cielo Por los ojos Ahora todo está en claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti A veces las cosas suceden Tan rápido van Tan rápido vienen Y casi no hay tiempo Para lo que importa En realidad Regálame cinco minutos Apaga el teléfono Y ve en un segundo Que quiero que nos olvidemos del mundo Y su inmensidad Muchas veces he querido detenerme Para abrazarte y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad Pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin Tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Y cada vez te admiro más Y cada vez te admiro más como mujer Canción por canción Música por música Te he dicho mil veces Te amo No es que haya mentido No es que haya inventado Pero sin embargo Esta vez te lo digo Y lo siento más real Muchas veces he querido Detenerme para abrazar Y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin Tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Una bendición contigo amanecer Lo único que quiero es Es hacerte ver Que me siento el hombre más afortunado Porque me has iluminado con tu amor Tu voz, tu piel Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Cada vez te admiro más como mujer Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero Incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo 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 todo En ti tengo todo Por eso te amo Se me olvidó Cómo hacerte sentir especial Y no debí de tratarte mal Se me olvidó Se me olvidó Cómo amarte de verdad Tu corazón Aguantó hasta que no pudo más Y sentí la necesidad De dejarte ir Es mejor así Esto ya no es justo para ti Y aunque es muy triste la verdad Hay que aceptar la realidad En esta vida no No te supe hacer feliz Ojalá que haya otra vida Y podamos coincidir Porque en esta vida no Tu amor me lo gasté Comprándome ilusiones y caricias de papel Voy a buscarte en otra vida Voy a buscarte en otra vida Porque en esta vida fallé No supe hacer las cosas Ojalá que hubiera como echar el tiempo atrás Y así tener la oportunidad De hacerte feliz De no ser quien fui De pensar primero en ti que en mí Y aunque es muy triste la verdad Hay que aceptar la realidad En esta vida no No te supe hacer feliz Ojalá que haya otra vida Y podamos coincidir Porque en esta vida no Tu amor me lo gasté Comprándome ilusiones Y caricias de papel Voy a buscarte en otra vida Porque en esta te fiché No supe hacer las cosas bien Ven Ven Perdóname Voy a buscarte en otra vida Porque en esta te fallé No supe hacer las cosas bien Me fascinas Me fascinas Por fuera y por dentro Me provocas Ternura y deseo Me convences Me haces agua Me haces viento Y aunque quiero Y aunque quiero No te encuentro Ni un defecto Así me decías También me decías Solo tienes algo parecido Al egoísmo Tu maldito terror Al compromiso Ese estúpido miedo De estar bien conmigo Eres casi perfecto Pero no Solamente te falta Sentir lo mismo que yo Y que fueran ciertas Las palabras Que me dices en la cama Pero ya se te olvidó Pero ya se te olvidó Eres casi perfecto Pero no Eres alegre Valiente Amo tu voz Tu olor Tus besos son lo mejor Pero que lástima Que para el amor Seas un perdedor Y luego me decías Aquí sigo contigo Esperando a que un día Todo sea distinto Que de pronto Sea yo tu prioridad Y le cuentes de lo nuestro A los demás Eres casi perfecto Pero no Solo Solamente te falta Sentir lo mismo Que Dios Y que fueran ciertas Las palabras Que me dices En la cama Pero ya se te olvidó La vida te eligió Y de todo te dio Aunque mi única opinión Te puso chiquito El corazón Eres casi perfecto Pero no Solamente te falta Sentir lo mismo Que Dios Y que fueran ciertas Las palabras Que me dices En la cama Pero ya se te olvidó Eres casi perfecto Pero no Eres alegre Valiente Amo tu voz Tu olor Tus besos son lo mejor Pero qué lástima Que para el amor Sea su perdedor El señor del espectáculo Algo he aprendido El tiempo ha pasado ya Y tantas cosas Y tantas cosas he vivido Que hasta consejos Puedo dar Ya no estás conmigo Debo dejarte de pensar Pues me hace mal Quererte tanto Pero no logro dejarte de amar Porque en el amor Porque en el amor Sigo siendo un tonto Siempre caigo en el mismo error Y entre menos me das Más me enamoro yo Porque en el amor Sigo siendo un tonto Sigo siendo un tonto Me creo muy listo sin razón Pero me gana el corazón Y te doy todo Sé que me lastimas Sé que vienes y te vas Pero prefiero tus cenizas Ya no verte nunca más Tal vez algún día Pueda dejarte de verdad Pues muchas veces Lo he intentado Pero no logro dejarte de amar Porque en el amor Sigo siendo un tonto Siempre caigo en el mismo error Y entre menos me das Más me enamoro yo Porque en el amor Sigo siendo un tonto Me creo muy listo sin razón Pero me gana el corazón Llega ese día En que encontraré Alguien que me ame Y que me haga bien Mientras tanto aquí estaré Porque en el amor Sigo siendo un tonto Siempre caigo en el mismo error Y entre menos me das Más me enamoro yo Porque en el amor Sigo siendo un tonto Me creo muy listo sin razón Pero me gana el corazón Y te doy todo Y te doy todo Y te doy todo Te entiendo Te entiendo Yo también sufrí Te entiendo Porque ya Me he lastimado tanto Como a ti Pero yo sé Que tú eres diferente Y voy a darte Mi alma Sé que puedo serte muy feliz Se ve tu miedo Pero ven aquí Dame tu mano así Cierra los ojos y Siente que puedes confiar en mí Quiero una vida nueva contigo Quiero volver a aprender Quiero besar Confiar Acariciarte Como la primera vez Quiero una vida nueva a tu lado Que olvidemos juntos todo el pasado Y darte lo que nunca di Te estoy siendo sincero Lo único que quiero Lo único que quiero Es una vida nueva junto a ti Lo digo porque sé que puedo Mas junto a ti yo siento Que encontré el lugar perfecto Y que todo lo antes vivido Solo fue parte del camino Sé que puedo serte muy feliz Se ve tu miedo Pero ven aquí Dame tu mano así Cierra los ojos y Siente que puedes confiar en mí Quiero una vida nueva contigo Quiero volver a aprender A besar A confiar A acariciarte Como la primera vez Quiero una vida nueva a tu lado Que olvidemos juntos todo el pasado Y darte lo que nunca di Llevarte a donde nunca fui Una vida nueva junto a ti Nunca antes me había pasado esto Hoy concuerdo Hoy concuerdo lo que digo Lo que hago Y lo que siento Cada vez que te beso Quiero una vida nueva contigo Quiero volver a aprender A besar A besar A confiar A acariciarte Como la primera vez Quiero una vida nueva a tu lado Que olvidemos juntos Que olvidemos juntos todo el pasado Y darte lo que nunca di Te estoy siendo sincero Lo único que quiero Es una vida nueva Junto a ti DJ Anderson Eres mi más bella coincidencia Casi se me acaba la paciencia El señor del espectáculo Yo que ya dudaba del amor Y de pronto sucedió Un milagro que seguro El universo me mandó Tú me caíste en el cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Tú me caíste en el cielo Te veo y no me la creo Desde aquel día No hay nada que pueda pedirle a la vida Teniendo tu amor Qué bendición que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo Eres mi vida y mi cielo Hoy por fin me duermo sin temor Ahora entiendo que es muy cierto Que los tiempos son perfectos Y de Dios Tú me caíste en el cielo En el preciso momento En el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Tú Solamente pretendo que entiendas que yo Te valoro y respeto Te valoro y respeto demasiado Te valoro y respeto demasiado Eres lo más bonito que la vida me dio Tú Tú me caíste en el cielo 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 Desde aquel día no hay nada que pueda pedirle a la vida Teniendo tu amor Qué bendición que llegaste, ahora yo voy a cuidarte Porque te amo, eres mi vida y mi cielo Qué bendición que llegaste, ahora yo voy a cuidarte Porque te amo y me caíste del cielo En el mismo instante me sorprendió A los tres segundos me destrozó La primera noche me desveló El miedo y el terror de no tener tu amor Todo se acabó cuando dijiste adiós A partir de entonces trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses no pude dormir Luego en el invierno el olor a ti Que había en el viento me hizo revivir Aquellos momentos cuando era feliz Y pasan y pasan los años y me sigue doliendo tu amor Y pasan y pasan amores y te sigo siendo fiel Aunque lo quiera y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón Ya probé otro sabor Ya intenté hasta odiarte y no funcionó Y es que siempre llego a la conclusión De llevarte dentro de mi corazón De llevarte dentro de mi corazón Pues si aún te siento Debes ser amor Y pasan y pasan y pasan los años y me sigue doliendo tu amor Y pasan y pasan amores y te sigo siendo fiel Aunque lo quiera y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón A partir de entonces trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses no pude dormir Y como duele tu amor Y pasan y pasan amores y te sigo siendo fiel Aunque lo quiera y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón La vida va deprisa Pero hoy me he detenido A respirar Y a pensar en todas esas cosas Que a veces no sabemos valorar Ven, mírame a los ojos Ya sé que hoy es un día muy normal Pero toma de mi mano, escucha Y vas a ver que puedo hacerlo especial Confieso que tuve una pesadilla Soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día Sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije Que creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenas el alma Pues como tú no hay nadie Para acariciarme Enamorarme Para besarme Para tocarme Como tú no hay nadie Escúchame Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo, que tu amor me hace fiel Tú haces que quiera ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor Siempre digo tu nombre Y tienes que saber Que ya te amo como nunca jamás imaginé Te digo lo que siento Desde lo más profundo de mi ser Lo mío no son las palabras Eso ya lo sabes Pero lo intenté Confieso que tuve una pesadilla Soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día Sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije Que creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenas el alma Pues como tú no hay nadie Para acariciarme Enamorarme Para besarme Para tocarme Como tú no hay nadie Escúchame Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo, que tu amor me hace fiel Tú haces que quiera ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor Siempre digo tu nombre Imagínate Y quieres que saber Que ya te amo como nunca jamás imaginé Que ya te amo como nunca jamás imaginé Que ya te amo como nunca jamás imaginé Te acuerdas de aquel viernes en la cama Mirando llover Tras de la ventana Hablando de todo Sin pensar en nada Suplicando al tiempo Que se congelara Me acuerdo de ti Tan enamorada Después de subir Al cielo sin alas Me volví un adicto A tu piel dorada Siempre a donde iba Solo de tu amor hablaba Y ahora que le digo a tu almohada Al lado izquierdo que hay en mi cama Ahora como que hay este silencio Que no hace más que hablarme de tus besos Y ahora que le digo a mi alma Si lo único que sabe Es amarte a ti Solo a ti Lo único que queda es seguir Soñando que despierto junto a ti Me acuerdo de ti Cuando despertabas Cuando eras feliz Como me besabas Y aunque no te veo No sé dónde vaya Aunque quiero todo No te pido nada Y ahora que le digo a tu almohada Al lado izquierdo que hay en mi cama Ahora como que hay este silencio Que no hace más que hablarme de tus besos Y ahora que le digo a mi alma Si lo único que sabe Es amarte a ti Y solo aquí Después de llevarme al cielo Me dejas besando el suelo Y ahora que le digo a mi almohada Al lado izquierdo que hay en mi cama Ahora como que hay este silencio Que no hace más que hablarme de tus besos Y ahora que le digo a mi alma Si lo único que sabe Es amarte a ti Soño aquí Lo único que quiero es seguir Lo único que quiero es seguir Soñando que despierto junto a ti El señor del espectáculo Está bien Y ahora que le digo a mi alma Vamos a ser amigos Vamos a ser amigos Y ahora que le digo a mi alma Y comencé a ser amigos Y ahora que es así Y ahora que probé a mi alma No se lo único que hay que hacer Y como fui enamorado así de ti Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Y estoy muriendo por ti Esta vez ya no te digo nada Solo te pido ahora que no cruzas la mirada Ok, dijiste preocupada Que nunca ibas a hacer algo que a mí me lastimara Pero pasaba el tiempo y la verdad seguí sintiendo Y te volví a encontrar en cada sueño de mis deseos Hoy nuevamente veo que no soporto ser tu amigo Y otra vez no sé si alejarme o te lo digo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Si siempre supe que no eres para mí Yo juraba poder controlar mi sentimiento ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo Estoy muriendo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo para quererte Qué suerte Qué suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Dicen que no Que en la vida no se busca El amor Dicen también Que es mejor que llegues solo Cierto es Porque yo te busqué Antes si fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor Desconfié Y dudé Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se apiado Pero al fin te encontré Te di y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor En el pasado Porque solo a ti te he hablado Gracias por ser Mi alegría Mi poesía Mi placer No importa el ayer Tu presente Y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Antes si fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor Desconfié Y dudé Y hasta un juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se apiado Pero al fin te encontré Te viví Y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor En el pasado Y es que al fin te encontré Porque al fin te encontré Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizás fue el amor Que al final se apiado Pero al fin te encontré Te viví Y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jugar amor En el pasado O por ti Solo a ti En una historia sin ti Fui fácil de predecir Justo enfrente de mí Un túnel oscuro Y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma De pronto aclaró el cielo gris En un momento entendí Que eres la mitad de mí En un instante de mí Y el mundo dejó de existir Y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte Y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Con solo un segundo Nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Estar a tu lado Me hace sentir diferente Había esperado por ti De toda una eternidad De toda una eternidad No puedo evitarlo No quiero evitarlo Me hace sentir diferente No me dejes aquí Ya no quiero sufrir Y tan solo supieras Que ya no soy nada Que ya no soy nada Sin ti Sin ti Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Tan solo un minuto bastó Para quererte EL SEÑOR DEL ESPECTÁCULO EL SEÑOR DEL ESPECTÁCULO EL SEÑOR DEL ESPECTÁCULO EL SEÑOR DEL ESPECTÁCULO